Bueno, tú sabes cuál fue la solución para estos cubanos que se les cayó ahí el edificio, se les está cayendo en pedazos. Bueno, la gente del gobierno lo que les envió fue, la solución fue enviarle cuatro palos para apuntalar ya el escombro que está a punto de caerse. Esa fue la solución. María debe estar conectada por ahí. Miren cuál fue la solución del gobierno para esto que se está derrumbando en pedazos. Señorita, si no protestan, bueno, escucho. Así quedó el derrumbe. La emolición. Quitaron esto, pero ahora ven la lucha para poner las tejas bien ahora. Porque esta es la salida del edificio, por aquí de la escalera se sube para todas las habitaciones. ¿Ves? El edificio es bastante grande. Todo el mundo se esconde porque nadie quiere salir. Todo el mundo se esconde y nadie quiere salir. Así, así, ha quedado todo. Bueno, papi, tráncate, no quiere que grabe, tráncate, si no te estoy grabando a ti. Dale, están, están pa'lante. ¿No pasó la de la escalera, no? No. ¿Tú escuchaste? Por eso están como están. Hay pueblos que se merecen sus dictadores. Se ponen hasta bravos porque la única persona que es María Jacqueline, que está conectada ahí, que fue la única que tuvo bien puesto para denunciar, para poderse ayudar ella misma y entre ellos mismos, que es hablar, que es denunciar lo que les está ocurriendo. Se ponen bravos. No me firme, no, no me firme. Y nadie dice nada. Después viene el llanto. Después viene la protesta. Cuando todo eso diga, voy abajo. Y entonces, quien van a llorar son ustedes. Pero ahí están las consecuencias. Mira, este otro señor, Milanero, estaba denunciando cómo está durmiendo debajo de una escalera. Sí, sí, sí. Mira. La situación que está viviendo el señor. ¿Usted puede decir qué situación usted tiene que usted vive aquí? Aquí, yo quiero tranquilidad aquí. Me siento tranquilo. Pero necesito muchas cosas. ¿Dónde? Sí. Y entonces, yo vivo buscando. De la basura. Sí. Para vender esto mismo. ¿Ves? Para vender esto mismo. Que puedo vender ahora mismo. Y luego no como. Paso los días sin comer y sin nada. Sin nada. No loco. No loco ni la... Y aquí tengo mis amistades y todo esto. Sí. ¿Entiendes? Sí. Tengo a mi hijo allá afuera. Sí. Entonces, mira. Sí. Yo necesito ahora fumar. Tengo unos cabitos ahí para hacer un abreo, ¿ven? Sí. Ya veo ya. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos años hace que usted vive aquí? Oh, como ocho años. Ocho años viviendo en esta situación. ¿Dónde usted vivía anteriormente? Anteriormente, en el auto. ¿En el auto? ¿Vivía también en las calles? Sí, bien, bien. No, yo vivía bien. Pero me molesté con la cuñada mía. ¿Con la familia? ¿Cosa de familia? Sí, cosa de familia. ¿Viste? Y decidió salir a vivir a la calle. A vivir a la calle. Y lleva ocho años viviendo aquí en esta situación. Aquí, aquí. ¿Esta es su cama? Esa es mi cama. Esa es mi cama. ¿Y cuando llueve, ¿dónde usted se pone? No, ahí no llueve. Ahí no se mueve. ¿Y dónde usted hace sus necesidades? Ah, bueno. Le hago un cartón y después la boto en la basura. ¿Y a la hora de bañarse? ¿A qué me baño? Sí. ¿Y los vecinos vienen y lo ayudan a usted con comida y alimento? Beber, 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 beber. Y si yo me voy a bañarse allá, Fendechevere. Sí. Fendechevere hay un manantial que existe. Sí. Pero hay un manantial que existe, pero hay un manantial, pero hay un manantial. Hay un manantial que existe, pero hay un manantial que existe. Porque dicen que usted cuida el barrio también por aquí. Y ahora tú te pones a pensar, esta persona, ¿por qué no protesta? No tiene nada que perder, nada. Esa persona está viviendo ahí debajo de esa escalera como si fuera un animal, como si fuera un perro caijero, un perro sarnoso. Pero tienen miedo de protestar por ellos mismos. Increíble, porque si tú dijeras, bueno, tienes un negocio, tienes carro, tienes propiedades, no te importa nada porque tú estás bien. Pero estás tan mal, estás a punto que se te caiga la casa encima y están en silencio. No entiendo nada. No que tengo miedo de ir preso en Cuba. Hay millones de gente presa y no por el simple hecho de haber protestado. Simplemente por tratar de sobrevivir. Estás vendiendo algo. Bueno, mira ahí, por ahí está Pedro, por ahí. Pedro vendiéndose, buscándose sus cuatro kilitos como una persona normal. Salió un día normal, un cubano normal y lo acusaron de acaparamiento. Que andaba con unos tubitos de picadillo. En el único país en el mundo donde comprar de más, como ellos dicen, te acusan de acaparamiento. En cualquier parte del mundo, el negociante, el dueño del negocio, se sintiera feliz porque tú le compraras cosas. Pero no, en Cuba ellos buscan el menor pretexto para meterte preso. Ponme la foto, Alex, por favor. Agnier González fue un jovencito, un muchachito, que falleció en extrañas circunstancias en el servicio militar obligatorio. En estos momentos, el padre de Agnier está protestando y está acusando directamente por irresponsabilidad a las autoridades que supuestamente tenían que haberlo cuidado. Porque estos son muchachitos que están en un servicio, que están lejos. Y los padres confían en que los van a cuidar, pero es nada, no, no los van a cuidar. Al contrario, él ha sido uno de los tantos que en extrañas circunstancias perdieron la vida y no hay culpable y nadie paga. Escucha lo que dice el padre. Voy a hacer este video, este cuarto video sobre el problema de mi hijo para explicar qué cosa es lo que yo denuncié y qué cosa es lo que yo quería por ley, lo que debería hacerse por las consecuencias que trajo con mi hijo, la muerte de mi hijo. Aquí dice la ley, que la he explicado tres veces, pero la voy a explicar detalle por detalle. Si a causa de los hechos previstos en el apartado anterior se ocasionan consecuencias graves a la actividad. La actividad es el centro. Allí no ocurrió ningún problema porque ellos abusaron de mi hijo, hicieron todo ese acoso y no le creó ningún problema a la actividad. Quiere decir que no le creó desprestigio. Claro, ellos desprestigio lo tienen permanente. O les interese a las instituciones. ¿Cuál es el interés a la institución que hacía mi hijo allá atrás? No le creó ningún problema a la institución militar. Quiere decir que mi hijo estaba por gusto en el servicio militar, no había necesidad que estuviera allí. Yo no entiendo por qué dicen que eso no le creó ningún problema a la institución militar. O alguno de sus miembros. Mi hijo era un militar en ese momento allí. Era un miembro. No le creó ningún problema. No. Todo lo que le hicieron a mi hijo atrás es una cosa natural en un país como este. De gente de mentalidad, de viejos gestos mentales que están dirigiendo el ejército. De mentalidad, de esa altusa de los años de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Voy a decir lo que dicen los psicólogos y psiquiatras. Sobre los jóvenes que entran al servicio militar, sin hacerle lo que le hicieron a mi hijo. Los jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio se encuentran expuestos al conjunto de factores principiantes mencionados anteriormente. Que son los problemas del servicio militar. Lo que determina que sea un grupo de altos riesgos necesarios de mantener en observación. Son jóvenes de una adolescencia avanzada de 18 y 19 años. Que han sido separados de sus familias nucleares y que deben enfrentar un sistema disciplinario totalmente distinto al acostumbrado. Los cambios en el estilo de vida y la exigencia militar pueden jugar contra un joven que tiene cierta predisposición depresiva. Así mismo, si un joven es más tímido que sus compañeros, con baja autoestima y con dificultades para establecer lazos de compañerismo. Puede caer fácilmente en crisis psicológica aguda. Lo que podría desencadenar en un suicidio si no existe una oportuna participación de quienes lo rodean. Sin embargo, el factor que establece la diferencia con el resto de los jóvenes hombres de esa edad y que pudieran estar pasando por problemas similares, es el acceso a las armas que tienen todos. Si bien existe una fuerte control por parte de la autoridad en la entrega de municiones, prácticamente la totalidad de los suicidios cometidos al interior de regimientos se realiza en los llamados periodos de guardia. Única ocasión donde están solos en periodos prolongados con su arma alcalada. Esto lo dicen psicólogos y psiquiatras del Hospital Nacional Militar, no lo digo yo, mira todo, lo que puede pasar a un muchacho por entrar al servicio militar. Y si le hacen todo lo que le hicieron a mi hijo en tan poco tiempo, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? No, ¿qué pasó? Y ellos, no, mi hijo era un perro, mi hijo era un animal. Mi hijo no le creó ningún problema en esa institución, así lo dijo el tribunal cuando terminó allí el juicio, que dijo que no le había creado ningún problema en la institución. Como queriendo decir que mi hijo no hacía falta que estuviera en el servicio militar. Como ninguno parece que hace falta, por eso es mujer en todo y nadie le importa nada. Yo he recibido muchas denuncias de muchachitos que terminan de esta manera. La parte que no entiendo es por qué los padres no denuncian, se quedan en silencio, no apuntan al verdadero culpable, no lo denuncian, no lo hacen. Espero de que los padres que me estén viendo en estos momentos sepan que aquí estamos para apoyarte. Sabemos que la denuncia no les va a regresar a su hijo, pero alguien tiene que pagar. Y más cuando no fueron voluntariamente, es obligatoriamente. Es bien duro, pero se los digo y los alerto. No confíen a sus hijos a las manos de unos delincuentes zarapastrosos. Cuba es un país que es una cárcel gigante. Es una cárcel flotante donde la gente cuando logra salir de ese país es que se da cuenta de que han vivido toda su vida engañados. Mira, te voy a poner el ejemplo de un abuelo cubano que por primera vez llega aquí a los Estados Unidos y lo llevaron a un supermercado. Lo llevaron a Walmart. Miren la reacción al ver tanta carne, tanta comida, toda su vida, sin ver esta abundancia. Muy rica. Y eso le pasa a todo el mundo. Joven, niño, cuando sales de Cuba, mucho ricarito. Wow. Y eso es algo que es normal en cualquier parte del mundo. ¿Crua te la va a comer? Crua. Esto que es crua. Mira esto, eh. O si no, cogemos una bolita. Esto es... Y que cosa es? Alicioso. Rigo. Eso está bueno con la caldoza. ¿No? ¿Ves eso? Sin hueso. Tiene mucha gaza. Pero viste 21 hueso aquí, papá, papá. No, de mí está bueno. ¿No te sientes raro de no poder encontrar carne aquí? No, no veo carne. Estoy casi de rato buscando carne, pero no encuentro. Ve, 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 ve. ¿Qué es? Sí, ahorita. No, no. Es pollo, hueco, hueco, hueco. De alto, no tiene nivel. Nivel. Hay pollo bueno. Hay pollo bueno. Claro, pollo subhormona, pollo normal. En cualquier parte del mundo se supone, se supone, bueno, vaya, te voy a poner un ejemplo. Cuando los españoles tenían esclavos, se supone que tú a tus esclavos los tengas bien alimentados. Y tú te pones a pensar, bueno, ¿y por qué no alimentan a los esclavos en Cuba? Porque el negocio es que tú te vayas. Y cuando tú te vayas, te conviertas en un cajero automático para que mandes dinero entonces, para ellos seguir en el poder. Por eso es que no te venden la comida. Ese es el negocio. A ellos le da negocio que tú te vayas, porque después tú mandas los dólares. Ahí es donde está el verdadero business. Mira, te voy a mostrar un youtuber cubano. Hay muchos youtubers cubanos que están haciendo un interesante trabajo.